Este es un breve informativo. Por todo lo alto arrancó el Carnaval de Santiago donde participaron cientos de comparsas. El comité organizador dice que cada domingo habrá un atractivo diferente para que la gente pueda disfrutar de esta fiesta popular y cultural. Hay mucha garabia y mucha protección ahora para los niños. Está muy bueno. De lo que sea se disfraza para compartir. Un Carnaval más teatralizado, más sociabilizado, con la variedad, independientemente del personaje central que son los lechones, que en otros pueblos se llaman Diablo Cojuelos, Cachúa, Tain Máscaro, Tifúa. Aquí en Santiago tenemos Roba la Gallina, Se Me Muere Rebeca, Ay papá, Ay mi hijo. En definitiva, un sinnúmero de personajes y comparsas que le dan un sabor teatral al Carnaval.